El descongestionamiento carcelario llegará al Norte Integrado y a centros de rehabilitación para adolescentes a partir de la próxima semana. El presidente del órgano judicial en Santa Cruz informó que en dos municipios del Norte Integrado se trabajará en el descongestionamiento carcelario, medida que pretende llegar a un centenar de beneficiarios. 8, 9, 10 y 11 se va a realizar el descongestionamiento en la ciudad de Montero, en las carceletas de la ciudad de Montero y la carceleta Serpron que está a la ida de Okinawa. Pretendemos que sean beneficiados más de 100 privados de libertad, para que puedan cambiar su situación jurídica y en algunos casos puedan obtener su libertad, si así lo permite la norma procesal penal, esa es la intención. Además dio a conocer cuál será el trabajo que se realizará en centros de rehabilitación para adolescentes. El día lunes 13 y martes 14 tenemos el descongestionamiento en relación a los adolescentes con responsabilidad penal de los que están recluidos en Sembicruz y Fortaleza, hombres y mujeres, que ahí pretendemos superar los 50 resoluciones en atención a más de 50 personas recluidas en esos centros antes mencionados. Dicha autoridad añadió que también se trabaja para llevar a cabo la segunda jornada de descongestionamiento carcelario en el penal de Palmazola.